que es posible que muy pronto tengamos cierto contacto con seres que viven en otros planetas. Yo he escuchado mucho el comentario de que el día que aparezcan los extraterrestres, o entonces se van a acabar las religiones porque ya, o sea, entonces Jesucristo también es Dios de los extraterrestres, murió también por los extraterrestres de otra galaxia, de otro universo, de otro mundo. Entonces, ¿qué respuesta tiene la apologética a un evento como ese? Lo que pasa es que histórica y culturalmente la humanidad ha aceptado los extraterrestres. Eso porque nosotros, por lo menos para los cristianos, no será un secreto. Para el cristiano que estudia la Biblia, eso de extraterrestres, seres de otros planetas, eso no es un secreto porque la Biblia apunta a seres. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, señores, una persona que frecuenta mucho los medios de comunicación, haciendo defensa de su creencia en el cristianismo, y está en este programa satánico del diablo, no sé qué él hace ahí, llamado Dejen el Relajo. Yo me pregunto lo mismo. Con nosotros, Velo. Un aplauso. Ponle un aplauso ahí para que la gente sienta. No, pues está bien, está bien. Velo, ¿cómo te sientes, hermano mío? Muy bien, muy bien, y agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir contigo. Yo soy seguidor tuyo. Sí, sí. Veo tu contenido en algunos puntitos muy leves. Me arrecia, me arrecia. Muy leves, ¿verdad?, en contraposición, no de acuerdo, pero muy leves puntitos. Eso es normal, eso es normal. Pero en la gran mayoría veo que tú haces una buena defensa también. Dime un puntico en eso que tú, no para debatir, sino para... Bueno, en el Jesús histórico quizás alguna cosita ahí, ¿verdad?, sobre la Trinidad, el Jesús histórico. Obviamente ahí sí. Ese tema está muy... Ahí sí siempre vamos a tener esa postura. Porque, güey, 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 siempre vamos a tener esa cosita, como tú dices, ¿no? No, pero creo que en la práctica cristiana de este tiempo debemos de aprender como a respetar cierta diversidad sin obviamente quitar los fundamentos más fundamentales. No, es un tema debatible. Muy buen tema para uno profundizar en la historia del Evangelio. Claro. Revisar los documentos y eso. Aunque nuestra fe está siempre sustentada en la suficiencia de la Escritura. Sí. Veloz, ¿cómo tú defines el cristianismo? ¿Para ti qué es el cristianismo? El cristianismo es una cosmovisión de vida que nos muestra... Una cosmovisión de vida. Que nos muestra la realidad de nuestra existencia. ¿Nosotros podríamos llamarlo una filosofía de vida? Bueno, si usamos el concepto filosofía como el conocimiento de las cosas, el Señor nos manda a conocer la realidad de las cosas. Entonces, eso sería un buen término también. Una filosofía de vida. Pero cuando yo hablo de cosmovisión, yo encierro incluso el nacimiento de la filosofía en ese concepto. Decía Justino de Éfeso en sus fervientes debates contra las diversas escuelas filosóficas del siglo II. Él decía, argumentaba que el cristianismo es la verdad. O sea, la verdad filosófica, la verdadera filosofía. Correcto. La verdad filosófica. Tú secundas esa postura. Sí, claro. Si nosotros extrapolamos ese mismo concepto de él ahora, el 2022, y nos vamos, por ejemplo, a la idea de la Matrix. Aquellos que están fuera de nosotros viven en una Matrix. Nosotros somos los que despertamos cuando el Señor nos quita la venda de nuestros ojos y nos hace nuevas criaturas. Entonces, ahí es que nosotros vemos la realidad de las cosas. Ya, ya, excelente. Dentro de todo ese pensamiento, ¿no? Ese mismo cristianismo en el tiempo se ha ido transformando. Estamos hablando de 20 siglos. Sí. Y cada siglo, pues, ha producido diversas transformaciones. Una de las más importantes, siglo XV, siglo XVI, si no me recuerdo. Sí. La reforma. Pero no deja de seguir como transformándose. Hoy vemos que los movimientos protestantes tienen diversos movimientos también. Sí, sí. Entre los más populares, por lo menos aquí en República Dominicana, el movimiento Puente Contal, el movimiento Bautista. ¿Hacia qué línea tú te inclinas? Tú no hables lengua, abuelo. Tú no te prendes. No, 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 pero no, no porque yo tengo una duda. Yo le doy una duda razonable. Ajá. Lo que pasa es que hasta donde yo he podido llegar en el estudio bíblico, yo entiendo que si el don de lengua está, tiene que ser muy específico, no tan ramificado y tan cualquierizado como yo lo entiendo. Yo creo que si Dios te da un don, es un don muy dirigido a manifestar su gloria. Entonces, si existe el don de lenguas, tiene que ser con un propósito establecido en la palabra de Dios, que es glorificar a Dios, mostrar a Jesucristo, alabarlo en el sentido de tener ese acercamiento con Él, si es como muchos lo ven, el don de lenguas. Ahora, yo me baso más o me inclino más por la postura histórica del libro de los hechos, cuando viene el Espíritu Santo, Dios te da ese don para que tú te puedas comunicar hacia otros que no hablan tu mismo idioma. O sea, yo me voy más por ese año. ¿Y los milagros? ¿Tú crees que Dios hace milagros todavía? Todo el tiempo. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es el Dios de lo imposible. Tú sabes, velo, que muchas personas a veces nos ven como personas sensacionistas. Y discúlpame, mi hijo, el más pequeño, fue fruto de dos milagros de Dios. Gloria a Dios. O sea, mi esposa no podía tener, tenía una condición, habíamos perdido varios embarazos. Yo tengo un hijo de 23 años, queríamos otro, él era hijo único con el tiempo y entonces pues deseábamos eso, pero teníamos miedo por una condición peligrosa. Y Dios me dio ese regalito, mi último hijo, y luego salió con una condición de una desviación extrema de la columna, grado 5, que eso le podía provocar la muerte en el tiempo porque eso va creciendo, los pulmones te lo van rompiendo y yo me hinqué a pedirle a Dios que eso lo único que yo le he pedido fervientemente a Dios fue esa sanidad de mí. Pero a la misma vez, te hemos visto cuestionar muchos movimientos de gente que hacen milagros o ministerios de personas que hacen milagros. No al milagro en sí, no al milagro. Yo nunca cuestionaré los milagros de Dios. Yo cuestionaré la forma en como yo percibo que hay ese manejo, esa manipulación, ese manejo de milagros que es más como un show mediático a una petición genuina para que Dios obre en la vida de una persona, sane, etc. Los milagros de Dios no son tan baratos. Sabes que hay muchas personas que a la hora que uno, porque yo tengo la misma postura que tú, uno no cuestiona el milagro, pero que uno sabe, a uno que conoce a Dios, tú no me puedes venir como con mueca porque yo sé cómo es Dios, tú entiendes. Muchas veces cuando uno cuestiona cosas que uno ve, no es que uno está cuestionando a Dios, o no está cuestionando, o uno no está cuestionando un milagro porque uno duda de que Dios hace milagros. Porque las mentes limitadas, inmediatamente tú cuestionas algo, para ello tú lo estás negando. Sí, claro. Venga, Kai, ¿por qué ustedes hablan el lengua? Yo quiero que tú entiendas la razón por la cual tú hablas el lengua. No que tú estés hablando el lengua simplemente porque tú escuchas que todo el mundo habla el lengua. Correcto. Tú tienes que tener una conciencia clara de por qué tú hablas el lengua. Para el pensamiento limitado, si yo digo, ¿por qué tú hablas el lengua? Y él dice, él está negando la lengua, él está diciendo que la lengua no existe. Exactamente. ¿Tú entiendes lo que tú estás diciendo? Claro, claro. Y lo mismo pasa con los milagros. Yo creo tanto en los milagros, yo creo tanto en los milagros, que por eso cuestiono cuando veo gente que hace milagros como raros. De hecho, yo los investigo. ¿Tú los investigas? Yo le caigo atrás. Sí, yo le hago su... Tú eres el FBI de los milagreros. Yo le hago su seguimiento. De hecho, mira, cuando vino Tibilloso, que a mí me invitaron a los medios a opinar sobre ese evento, o sea, un evento masivo, con milagros. Yo estaba dándole seguimiento a Tibilloso desde mucho tiempo y a otros profetas más. Entonces, yo era muy reservado en esa parte. Sí. Y vi algunas situaciones ahí antes del evento que yo dije, no, pero esto no me lo dice la Biblia, esto no es de Dios. Algunas cositas medias extrañas. No sé si eran cosas ritualistas del mismo evento y cosas así, pero no me convencí hasta que explotó una denuncia de un niño caminando, que no, que mira, que eso, o sea, y eso se hizo viral y los medios estaban preguntando. Entonces, yo fui con un hermano a hacer ese análisis. Hablamos con mucho respeto del caso, pero yo vuelvo y te repito, o sea, los milagros de Dios no es porque tú los manejes de manera masiva o porque tú los invoques, vamos a decir, de una forma muy técnica, por poner un nombre para no entrar en unos conceptos que nos vayan a señalar, no, mira, que te están dudando. Es que Dios obra siempre con un propósito. Sí. Siempre. Y hay personas que aún no se autodenominan profetas, milagreros, etcétera, que son gente común de la iglesia, como lo vemos, un miembro común de la iglesia, con mucha fe en Dios, le pide a Dios y Dios le obra ese milagro también. Amén. O actúa por esa vía también. No, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Velo, ya tú has afirmado, no has dicho, que consideras que el cristianismo es la verdad filosófica, ¿no? Yo tengo muchas cuestionantes con respecto a cómo muchas veces se usa la apología. Pues yo siento que a veces la apología se usa, te lo digo porque tú practicas el oficio apologista de los medios. Porque me forzan. Está bien, te esfuerzas. Vamos a decir que te esfuerzas. Güey, güey, tú estás dañando el contenido. Sí, tú estás dañando el contenido. Yo no sé qué tú vas entrevistando a Melo. Vamos a hablar de extraterrestres, cuestiones, déjanos llegar ahí. Vamos a llegar a énfasis, que yo creo que es extraterrestres. Sí, tú crees que es énfasis, no es de aquí. Entonces, yo siento que a veces se defienden cosas que simplemente, wow, gracias. Váyanse, váyanse, un día antes de la entrevista. Pase, 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 pase. Este es el momento, este es el momento. Tú estás en otro planeta, ¿qué? En otro planeta. A mí no me interesa que estés en una entrevista. A mí no me interesa eso. Ay, vamos a poner eso en los bloopers. Ok, yo veo que a veces se defienden. Vamos a esperar a que se vaya ahí la ollita. Yo veo que a veces la defensa va basada en posturas que no necesariamente están basadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino más en construcciones que fueron posteriores al testimonio que tenemos, según los evangelios, de la vida del Señor Jesucristo. Para ti, ¿cuál es la importancia que tiene en sí la apología, la defensa de la fe y todo eso? Lo que pasa, a ver, déjame ver cómo yo puedo comenzar, porque esa pregunta es muy buena y profunda. Hay apología en la Biblia, eso es natural. La Biblia misma es una apología, porque la Biblia se desarrolla, la historia del desarrollo del pueblo de Israel, ese Dios que se revela y todo eso, es una persecución constante a ese Dios. El mundo entero contra aquellos que profesan la fe en Dios, desde Abraham, desde que fue llamado Dios de los caldeos. Entonces, la proclamación de la fe, al mismo tiempo se convierte en una defensa para aquellos que no aceptan y persiguen esa misma fe. En la revelación de Dios, que se da a través de los profetas, como fundamento, y luego vienen los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, se va desarrollando también, en el conocimiento de esa revelación, una forma de cómo responder. ¿Verdad? Entonces, esa forma de responder es defensa, es apología. Luego vienen los llamados, que no me gusta mucho ese término. Padre apologético. Padre apologético. ¿Por qué no te gusta el término? Porque para mí no es el único padre nuestro Señor. Entonces, ¿quién más es padre? Entonces, ya, para mí es... ¿No será porque el término viene de la ortodoxia católica? ¿Que no te gusta? No, 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 no. Conceptualmente, si yo tengo que decidir llamarle padre, primero yo le llamara padre a los patriarcas, que sí la Biblia le llama padre en el concepto de lo que significa patriarca. A ver, a nuestros primeros padres, como le llamó el pueblo de Israel. Y segundo, ya en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, pues entonces los padres de todos esos apologistas y predicadores que vinieron después de los apóstoles, tenemos que dárselo a los apóstoles, no a ellos. Entonces, esos serían los padres que serían los consecutivos o los herederos de los patriarcas. Exacto, sí. Entonces, por ese sentido. Pero la apologética, Félix, es un desarrollo de la defensa, pero desde el estudio de la palabra de Dios, no fuera de ella. Ahora, el lenguaje te va llevando a ti a establecer el concepto, ¿verdad? Ah, mira, vamos a utilizar tal argumento, porque ese argumento tiene ciertos axiomas, y esos axiomas son consistentes con la palabra de Dios. ¿De dónde viene el universo? Ah, el universo tuvo un principio. Bueno, vamos a agarrar la evidencia. Es que nosotros tenemos un lenguaje que tenemos que expresar. O sea, el lenguaje no tiene que ser varón, amén. No, o sea, hay un lenguaje conceptual para tú hacer una apologética desde la Biblia, pero quizás de forma académica también. Ya, en torno a eso, quiero hacerte la pregunta central de este video. Sabes que recientemente se publicaron, ciertos medios en Estados Unidos publicaron, y lo han dicho varias veces. Recuerdo una vez que Obama dijo, el expresidente Obama dijo, que cuando la humanidad conozca otros seres, otros seres que viven en otros planetas, van a comenzar a adorar nuevos dioses, o van a comenzar nuevas religiones, dijo Obama, hace como un año y pico. Y recientemente hay estudios que revelan, supuestamente, ¿no?, según las informaciones que se tienen, que es posible que muy pronto tengamos cierto contacto con seres que viven en otros planetas. Yo he escuchado mucho el comentario de que el día que aparezcan los extraterrestres, pues entonces se van a acabar las religiones porque ya, o sea, entonces Jesucristo también es Dios de los extraterrestres, murió también por los extraterrestres de otra galaxia, de otro universo, de otro mundo. Entonces, ¿qué respuesta tiene la apologética a un evento como ese que vamos a suponer que pueda pasar, o vamos a decir que por lo menos, ante esa especulación que hay ahora mismo, ¿qué respuesta tiene la apologética? Lo que pasa es que histórica y culturalmente, la humanidad ha aceptado los extraterrestres, pero el proceso de desgaste histórico, y precisamente por el nacimiento de ideologías, que son materialistas, etc., etc., fue desplazando todo eso. Porque nosotros, por lo menos para los cristianos, no será un secreto. Para el cristiano que estudia la Biblia, eso de extraterrestres, seres de otros planetas, eso no es un secreto, porque la Biblia apunta a seres que no son terrenos. Obviamente. Obviamente no son terrenos. Comenzando por nuestro Señor Jesucristo, que no es de la tierra. Dice al apóstol Pablo, el primer Adán es terrenal, ¿el segundo de dónde es? Celestial. Entonces, porque es Dios, el creador de todos. Y la Biblia te habla de que el Señor creó otros seres, otros seres vivientes. Y eso es literal para mí. O sea, el Señor es creador, de lo que es ese mundo espiritual, esos seres espirituales. Ahora, si nos vamos a las otras culturas, la cultura también tuvieron su reconocimiento de que hay otro tipo de seres. Solo que esos seres los adoraron como dioses, como deidades. Y probablemente, esos mismos seres sean los seres que presenta la Biblia que fueron en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, están fuera de la gracia de Dios. De la comunión con Dios. Con lo que nosotros conocemos como demonios, ángeles caídos, etc. Pero ahora, Apocalipsis, para ponerte un ejemplo, te estoy hablando ya desde el punto de vista cristiano, medio RT, medio literal. Seré con varios ojos, cabeza de... Bueno, la Biblia da unas descripciones ahí. Sí. Y yo confío mucho en la palabra de Dios. yo no puedo decir lo que la Biblia no me dice, sino yo tengo que reflexionar lo que ella me dice. Y si ella me lo dice, por algo me lo dice. Sí. ¿Entiendes? Yo no puedo rechazar la Biblia. El día que yo rechace la Biblia, un ápice de la Biblia, yo rechazo la palabra de Dios. O por lo menos, la revelación que Dios nos da para nosotros poderla estudiar y entender. Ese día, yo dejo de ser cristiano. Y yo creo que nunca lo voy a dejar de ser. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, que dice que en el cielo hubo una batalla, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, el dragón antiguo, la bestia antigua, Satanás, la serpiente antigua, etc. En algunos nombres o traducciones que le han dado, ahí se habla de un fenómeno. Y dice, hay de los moradores de la tierra porque Satanás va con gran ira buscando a quien devorar. Entonces, ¿de quién están hablando? Eso es metafórico, literal. Dios se lo inventó, le dijo que escriban eso ahí para ver. O es un libro que se lo inventó alguien ahí. Bueno, ese texto, si es como dice ese texto, y ese texto es un texto de origen divino que el Señor no lo permitió tener en la revelación para nosotros poder conocer esas cosas, pues eso de extraterrestre, eso para los cristianos, yo te digo que eso no va a ser algo que nos va a quitar el sueño. Pero ante el argumento de que, y entonces, Jesús era Dios de esos seres nuevos, de esos nuevos mundos. Jesús es Dios de todo. Para el cristiano que creemos en la Trinidad, en que Jesús es el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por medio de él se crearon todas las cosas. ¿Entiendes? O sea, no hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Y si todo fue creado por Dios, pues esos seres también. El problema es cómo vamos a identificar esos seres, cómo nos lo va a presentar el mundo. Acuérdate, por un lado tenemos el cristianismo, la cosmovisión cristiana, que comenzamos en la entrevista diciendo que como cosmovisión, como filosofía, es la realidad de ver todas las cosas. Es nosotros quitarnos la venda de los ojos. Y otra cosa es cómo el mundo va a recibir una noticia como esa. Porque ya los americanos están trayendo eso a la mesa. O sea, ya hay documentos desclasificados, el Pentágono hablando, el Congreso de los Estados Unidos hablando, Putin una vez habló algo más o menos similar. es poquito a poquito dándonos esa cucharita. Pero mi visión RT bíblica es que eso es la misma maniobra que ha hecho Satanás en el hombre durante la historia. Ay, mi madre, ay, mi madre. La iglesia, esto pone, esto pone en duda o en complicación el mensaje que la iglesia ha tenido hacia afuera, hacia el mundo en los últimos siglos sobre sobre la sobre la redención del alma y todo eso. Ese tipo de discurso no complica ese discurso de salvación que nosotros tenemos. ¿El discurso de la, de qué parte, por ejemplo? De que esos seres vengan de cierta forma, no sé, implanten un gobierno aquí. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, primero la salvación es intocable. O sea, Cristo salva y salva para siempre. O sea, eso es intocable. O sea, si no estaríamos hablando de un Dios que envía a su hijo y es un Dios fracasado y el Dios del que nosotros creemos, Feli, tú y yo, no es un Dios fracasado. Eso es por ese lado. Y lo otro es que muchos van a aceptar eso y a quienes se les va a complicar es a aquellos que no aceptan al Dios de nosotros, al Dios de la Biblia. A eso sí se les va a complicar. ¿Sientes? Eso no van a tener salvación no porque Dios no quiera darle salvación, sino porque ellos van a tomar su determinación y decisión. muy fuerte, señores. Esto es picante, prodificante. Estuvimos con nosotros aquí, Nuestro Humano Veloz. Tiene su canal de YouTube. Se llama Fe y Razón 34. ¿34? Sí se llama el canal. Fe y Razón 34. Yo estoy suscrito. Siempre hay unos likes que salen de repente. Date una vueltica por allá. Análisis de qué sé yo qué. Yo lo veo. Yo estoy suscrito al canal de Veloz. Suscríbase al canal de Nuestro Humano Veloz. Manténgase activo con su contenido. Deje en su comentario ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que van a venir unos seres extraterrestres? ¿Usted cree que ya llegaron? ¿Es posible que haya gente que sea? Por ahí anda uno ya haciendo una producción se llama Énfasis. El extraterrestre más loco que tú has podido conocer y yo también. Suscríbase, bendiciones. Bendiciones.